El Congreso de El Salvador endureció su legislación penal y declaró a las pandillas como organizaciones terroristas, acción que se suma al despliegue de un batallón élite rural que tiene como objetivo ubicar y detener a 100 líderes de pandillas que están prófugos de la justicia, hecho que podría generar la migración de estos grupos delictivos al vecino país Honduras, donde las autoridades confirman que están reforzando la seguridad en las fronteras para evitarlo. Así es que hay mucha tensión ahorita con el combate a la delincuencia común organizada que está llevando a cabo en lo que es la República de El Salvador, en la República de Guatemala y también en la República de Nicaragua, por tanto debido a eso se han fortalecido todas las medidas de seguridad en nuestras fronteras terrestres, marítimas y lógicamente sin descuidar todo el trabajo que se hace en la parte interna. A este esfuerzo se unen las autoridades de migración y deben hacerlo también cada ciudadano hondureño, mediante la denuncia, según entes gubernamentales. Las fuerzas de seguridad del país están tomando las precauciones en un marco estratégico, migración está trabajando en eso y creo que la población también debe reportar cuando ve personas que llegan a su barrio, a su colonia, que no son nacionales y que ven que son sospechosos porque eso ayuda a combatir este riesgo. Expertos opinan que a diferencia de El Salvador, los efectivos de la Policía Nacional y Militar pueden controlar los grupos criminales siempre y cuando exista voluntad. Se ha hecho un batallón, una unidad especial para combatir a los mareros que tenían a los policías durmiendo en las propias postas policiales, que los policías no podían salir en El Salvador porque los mareros los tenían arrinconados. No es lo mismo el marero salvadoreño que el marero hondureño. Y luego la proliferación de grupos clandestinos que estaban eliminando mareros en El Salvador, lo que había prácticamente era una guerra de baja intensidad, en Honduras no se van a dar esos problemas. En Honduras cuando la policía y las fuerzas armadas quieren poner rigor, las cosas se arreglan, el problema es si hay esa voluntad. En los últimos días ha circulado en las redes sociales un anuncio de un supuesto grupo de ciudadanos quienes comenzarían a asesinar a pandilleros, mientras las autoridades desmienten este hecho y afirman que estas declaraciones son totalmente falsas. Desde Tegucigalpa, Honduras, para CB24 Noticias, Marlene Allen.